Hemos visto en muchos lugares del mundo las casas de madera, la construcción de madera. No es un tema nuevo, es un tema histórico de otras culturas, de otras latitudes, que nosotros pensamos cuando comenzamos a ver la plantación de árboles en Uruguay, la producción de buena madera, sobre todo en el norte de nuestro país, pensamos en que deberíamos comenzar a construir casas de madera. Por muchas razones, incluir la madera en la construcción supone primero un beneficio ambiental, desde todo punto de vista. Los árboles son captadores de carbono, cuando para producir otros materiales o metales generamos contaminación, esto en realidad la capta del ambiente y nos mejora el ambiente. Pero además, la madera tiene un beneficio que es reciclable, que es de alguna manera un concepto de economía circular. Y además, en la construcción de madera, además del gusto, de la belleza por ese material, tiene mejor aislación térmica, es más eficiente, para enfriarlo en verano o para calentarlo en invierno. Y por supuesto que también tiene el beneficio de la rapidez de construcción, que a veces en la tecnología tradicional lleva mucho más tiempo, la madera es mucho más rápido, mucho más fácil. Y, por supuesto, no menor, el impacto social y económico que le trae al país. En el trabajo de las manos uruguayas, en la plantación de los árboles, en la cosecha, en la manufacturación de la madera y en la inclusión de tecnología, en los aserraderos. En otro país, claramente la construcción y la construcción de madera en viviendas le da, por supuesto, un mejor valor a la producción uruguaya y al trabajo de los uruguayas. Por eso estamos felices de este proceso. Lo planteamos hace más de 13 años en el Parlamento, en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Las autoridades en su momento no lo llevaron el proyecto, no lo llevaron la propuesta. Pero bueno, todas las cosas tienen su maduración. Y en este periodo ya hemos visto viviendas de medir, viviendas del Ministerio de Vivienda, viviendas ahora en lo que tiene que ver con el plan avanzar de realojo de asentamientos. Y también, por supuesto, que viviendas en el ámbito privado que utilizan la madera con eficiencia para la construcción, con mejora en el valor del trabajo de los uruguayos. Y por supuesto que también, felices porque los uruguayos viven en viviendas dignas.